Música Hola que tal chicos y amigos de un nuevo video para generar este video de rap para indicarles estos detalles Que tal cracks recuerden que con esta pagina podrás ganar diamantes, pases elite y muchos mas completamente gratis Al igual no olviden que podrán encontrar muchos juegos con recompensas muy epicas Así como también las noticias mas relevantes del mundo de Free Fire No olviden que hay sorteos semanales de diamantes en la pagina, les dejo link en la descripción del video Y así si chicos, información totalmente oficial de como estaré llegando el próximo evento Torre Asesina La cual ya sabemos que estaré llegando a la TAM para la próxima agenda Chicos, les comparto esta imagen editada por mi chicos, diseñada por mi La cual así es como estaré llegando Habían muchas dudas de que a lo mejor este skin llegaría en la Torre del Rey Pero no chicos, ya de manera oficial se ha filtrado y esto para muchas regiones mas De que estaré llegando en la famosísima Torre de 5 Tokens La típica Torre Estafa que ya conocemos que Garena la mete cada dos semanas La verdad, quieren dinero, pero bueno Pues si chicos, así es como estaré llegando Ahora bien, el día de ayer anoche Garena ha hecho pues esta publicación en Facebook En la cual se nos indica este skin del machete Que estaría ya dentro de esta Torre Asesina, de esta Torre de Tokens Entonces es un premio secundario también oficial, verdad Ahora bien, aquí punto y aparte tendríamos también los puños que De esos no es oficial todavía que van a estar dentro Pero les digo, es súper probable que así esté llegando Ahora bien, muchos dirán, pero en qué parte van a estar En Torre de Land Tokens o en la bolsa de premios, etc Y miren chicos, yo creo que por 5 Tokens sería la skin masculina Por 4 Tokens el cuchillito Y en la bolsa de premios las skins de puños Ese es mi aproximado chicos Entonces pues nada, simplemente les paso esta información De manera rápida y claro que sí, anticipada Pues nada más chicos, epic like, nos vemos más tarde con video informativo Bye